Hola amigos y amigas de mi canal de farándula peruana. Hoy tenemos un tema candente que ha estado en boca de todos, la controvertida situación entre Dalia Duran y John Kelvin. Prepárense para un viaje lleno de detalles y emociones, ya que esta historia tiene todos los ingredientes para mantenernos entretenidos durante los próximos minutos. Dalia Duran, la modelo cubana que ha estado en el centro de la tormenta mediática en Perú, ha hablado abierta y sinceramente sobre su experiencia en una entrevista para el programa Día D en esta reveladora entrevista, Dalia comparte sus pensamientos y sentimientos sobre el caso de sexual y las complicaciones legales que han seguido. Comenzamos por el principio. Uno de los momentos más impactantes de esta historia es cuando Dalia Duran confiesa haberse retractado de su denuncia por sexual durante el juicio. Esto a pesar de que previamente había denunciado a John Kelvin ante la policía y las cámaras de televisión. ¿Por qué lo hizo? La respuesta es desgarradora, lo hizo por el bienestar de sus hijos. Dalia no podía permitir que sus hijos crecieran con un padre en prisión por más de 20 años como lo había sido sentenciado. A mí me apedrearon, todo el mundo se me vino encima, todo el mundo, todo el mundo me dio la espalda. Yo sabía que iba a pasar eso y sin embargo pensé y dije no, no porque sienta nada por él, porque eso tiene que quedar claro, yo lo hice por los bebés. Yo no podía permitirme que mis hijos no tuviesen un papá a 20 años, 21 años como lo sentenciaron ahí adentro. No podía. La modelo Dalia Duran afirmó que su expareja John Kelvin se victimiza, asegurando que nunca le ha impedido ver a sus hijos como él lo ha dejado entrever. Es que no es así, en ningún momento yo le he prohibido a él que vea a mis hijos. Nunca, desde la primera vez, pese a todo lo que pasó, nunca le he prohibido ver a los bebés, porque yo en ese entonces hubiese cerrado toda puerta. No los ves porque no los ves, porque nos estás lastimando, nos sigues lastimando. La situación se complica aún más cuando la percepción pública cambió. Dalia, en un principio vista como una víctima que había sobrevivido a los m****** físicos del cantante, comenzó a ser señalada por algunos como una mujer vengativa que supuestamente quería que John Kelvin fuera encarcelado y separado de sus hijos. Esto la llevó a un momento difícil en el que optó por retractarse durante el juicio por a pesar de haberlo denunciado inicialmente ante la policía y frente a las cámaras de televisión. La presión. Él me llamaba y me juraba muchas cosas que había cambiado, que él había entendido. Muchas cosas. Todos los días llamaba. Todos los días. Su familia también. El abogado que tenía en ese entonces también. Entonces era todo, ¿no? O sea, era un cargamontón que tenía y decía, yo me sentía culpable. O sea, ¿por qué? A pesar de ser la víctima, a pesar de yo haber sufrido y pasado esta terrible noche que jamás, o sea, por más que quiera, no puedo olvidarla porque es ver a cada rato mi foto, mi imagen en televisión. Ya está en todo el YouTube. Un detalle impactante que Dalia compartió en la entrevista fue que John Kelvin se las arreglaba para realizarle constantes videollamadas desde p*** después de su primera detención. Él mencionó a sus hijos en un intento por convencerla de retractarse sobre su denuncia de a**. Esta situación ejemplifica la complejidad de las relaciones humanas y cómo la dependencia emocional puede influir en nuestras decisiones. La gente dice, sí, pero ella estaba ahí, ella estaba ahí. La gente tiene que entender que una persona que tiene dependencia emocional en algún momento hace lo que yo hice. Yo no llevaba un tratamiento psicológico. Luego sí, ya lo comencé y entendí muchas cosas, que mucho de lo que había hecho no estaba bien, estaba en un error. Tras la liberación de John Kelvin, Dalia intentó buscar una solución amigable para la custodia y pensión de sus hijos. Tenía la esperanza de una separación pacífica y una convivencia armoniosa en beneficio de los niños. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que el cantante no había cambiado. Dalia Duran enfrentó críticas y cuestionamientos por su retracto durante el juicio. Sin embargo, la periodista Pamela Bertis destacó la importancia de considerar el contexto y las experiencias personales de Dalia. Bertis lamentó que Dalia no haya pasado por una pericia psicológica en su momento y enfatizó que esta historia es mucho más compleja de lo que parece. Yo entiendo que para un juez lo que vale es lo que se dice en el juicio y lo que está en el expediente. Pero este caso es mucho más complejo que solamente lo que se dice. Dalia Duran ha sostenido en el tiempo que ella fue abusada sexualmente por el padre de sus hijos. Y hay que entender las circunstancias en lo que esta situación ocurrió. Ella había sido sometida a golpes. Una golpiza brutal de la que hay evidencia abundante y suficiente. Y luego de la golpiza es que sobreviene el ataque. Nadie en su sano juicio puede pensar que una mujer, después de haber sido sometida a una pateadura, se va a negar a tener relaciones sexuales. Está aterrada, está doblegada, está rota, está partida. Y obviamente frente a esta situación simplemente cede. ¿Podemos hablar verdaderamente en esa situación de relaciones sexuales consentidas? Perdónenme, yo no lo creo. Yo no lo creo. La perversidad además del día siguiente, lo vuelvo a repetir porque lo ha declarado en su momento Dalia. Al día siguiente John Kelvin sale a comprar cosas para el desayuno y junto con el padre trae la crema para echarse en las heridas que él mismo le había provocado. En resumen, la historia de Dalia Duran y John Kelvin es un drama que ha mantenido a todos en vilo. Las decisiones que Dalia tomó durante este proceso son un reflejo de las difíciles situaciones emocionales que enfrentó. La historia nos recuerda la importancia de comprender la complejidad de las relaciones humanas y cómo los eventos traumáticos pueden influir en nuestras acciones. Estaremos atentos a cómo se desarrolla esta historia y cómo afectará la vida de ambos en el futuro. Espero que este video haya sido informativa y entretenida. No olviden suscribirse y activar la campanita para más actualizaciones sobre este y otros temas candentes de la farándula peruana. Hasta la próxima.